¿Eres un amante del terror? Entonces no puedes dejar de ver estos extraños e inexplicables videos. El puesto número uno es para el fantasma del sanatorio. Los centros de salud son sitios donde puede ocurrir mucha actividad paranormal. Eso aseguran quienes pasan más tiempo solos allí, cuando incluso las puertas están cerradas. Los guardias de seguridad. Un trabajador vivió una situación descabellada y todo quedó captado por las cámaras de seguridad. Una madrugada, se puede ver cómo las puertas con sensores se abren. El guardia se levanta de su silla y se acerca, pero no había nadie allí. Comienza a tomarle los datos e incluso se dirige hasta las sillas de ruedas y le ofrece una. Poco después se acercó a los médicos, consultando por la persona que había ingresado momentos atrás. Pero todos negaron haber recibido a ningún paciente nuevo. Ante el desconcierto, el guardia revisó los datos de sus registros, pero tanto el nombre como el documento pertenecían nada menos que a una paciente que había fallecido en ese mismo sanatorio un día atrás. El puesto número dos es para una figura inquietante captada en Alemania. En pleno centro de la ciudad de Berlín, en el año 2022, las cámaras de seguridad tomaron el momento exacto en que una figura traslúcida pasa a toda velocidad por la acera. ¿Pudiste notar de qué se trata? Veámoslo en cámara lenta. Su velocidad es realmente increíble, como si fuera hipersónica, ya que deja detrás de sí una estela de movimiento. Cuando pasa cerca del dispositivo que está grabando, incluso se puede escuchar algún tipo de distorsión. Y al pasar cerca de los botes, la basura dentro de ellos sale volando por los aires. Pero ¿qué podría ser a plena luz del día y en una ciudad tan concurrida? Algunos han observado que su sombra es visible en una parte del recorrido, pero solo al congelar la imagen puede verse algo de su aspecto. Parece una criatura con largas patas y una cabeza enorme, como si fuera algo de otro planeta. Lo cierto es que hasta el día de hoy, algunos expertos están tratando de analizar las imágenes con detenimiento, en un intento por descubrir de qué podría tratarse. En el puesto número 3 hablaremos de una espeluznante aparición. Los noticieros de Guatemala anunciaron recientemente uno de los hallazgos más extraños de los últimos tiempos. Un hombre había tomado unas fotografías con una cámara nocturna en un parque de Nuevo México, y al verlas, en dos de ellas notó algo aterrador, como si estuviera trepando en un árbol. Un espectro de ojos brillantes lo observaba. Algunos dijeron que se parecía a una bruja, debido a su cabellera blanca y negra. Sin embargo, nadie está completamente seguro. Otras personas, al verla en las redes sociales, pensaron que podría ser algún defecto en la cámara o algún reflejo. Pero incluso esto parece una idea alocada, ya que la misma figura aparece en dos de las imágenes que fueron tomadas esa noche. ¿Crees que sea un montaje o es real? En el puesto número 4 quiero contarte sobre un visitante. Entre todas las historias de terror que circulan por internet, esta es una de las más escalofriantes. Un joven contó que un día, al regresar de la escuela, estaba solo en su casa y comenzó a escuchar ruidos provenientes de uno de los cuartos. Con su teléfono en la mano, se acercó a un pasillo y captó algo inexplicable. Lo que podemos ver en estas imágenes es una evidencia de lo extraño que fue aquel encuentro. Esta criatura de aspecto humanoide salió de una de las habitaciones haciendo sonidos extraños. Y como si fuera poco, trepó a las paredes hasta llegar al techo. Y rompiendo todas las leyes de la física, se escabulló hacia el ático. Según sus propias palabras, todo sucedió muy rápido. Y luego de esos segundos, salió de allí aterrado a toda velocidad. Ante la insistencia de algunos usuarios por saber qué había sucedido después, contó que al regresar con el resto de su familia, revisaron la casa y ya no pudieron encontrar nada. ¿Podría tratarse de un visitante de otro mundo? Debido a que no existe mucha más información al respecto, en este caso, tú decides. ¿Qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio, dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con un fantasma paseando por el vecindario. Los dispositivos con cámaras en las puertas de las casas son una tecnología bastante frecuente hoy en día. Muchos los usan como una medida de seguridad o incluso simplemente para ver quién llama a su puerta. Sin embargo, muchos de esos aparatos graban cuando detectan movimiento. Y eso queda registrado en un video, lo cual ha generado todo tipo de imágenes graciosas y otras bastante paranormales como esta. Una mujer llevaba varios días diciendo que oía ruidos en su casa, incluso en su jardín. Pero lo más llamativo es que sonaba igual a un niño riendo y jugando. Créeme, si has visto suficientes películas de terror, ya estarás con la piel de gallina, ¿cierto? Pero la cosa se puso peor cuando su esposo corrió a mostrarle lo que había captado la cámara de su timbre. Una figura parece salir literalmente de una pared y desaparecer en la otra como si se tratara de un fantasma. Y por su corta estatura, es de suponer que podría tratarse del mismo niño que su esposa decía oír. ¿Puedes imaginarlo? Puesto número 6 es para los oyentes. Un joven llamado Terence se dirigió a un bosque donde usualmente va para practicar canto en el silencio de la naturaleza. En su canal de TikTok suele demostrar su gran capacidad para el canto de garganta. Pero en uno de sus viajes se dio cuenta que no estaba solo. Probablemente el sonido que es capaz de producir te parezca sorprendente. Y de hecho, es tan inusual que un venado se había quedado mirándolo fijamente. Pero detrás de él, dos extrañas figuras aparecen entre los árboles. Su aspecto es delgado y algo siniestro. Algunas personas pensaron que podrían ser cazadores, que casualmente estuvieran tras el venado. Pero ¿tú crees que se trate de eso? Pues lucen muy diferentes a un cazador y probablemente también se vieron atraídos por el sonido. El puesto número 7 es para el saludo de la muerte. En México se celebran muchas fiestas tradicionales. Una de ellas es el culto a la Santa Muerte. Esta figura es muy popular entre sus habitantes. Pero contrariamente a lo que podríamos imaginar, significa un intento por evitarla. Adorar a la muerte para los creyentes es una forma de sentir una supuesta seguridad de que va a tardar más tiempo en llegar. Por supuesto, la forma de honrarla es una imagen de un esqueleto, cubierto por una túnica negra. Y en su mano, la guadaña de lata, como la que podemos ver en estas imágenes. Sin embargo, en medio de la fiesta, la muerte se hizo presente. ¿Acaso viste lo que ocurrió? La guadaña que sostiene la figura justo arriba de la mesa se mueve. Pero esto pasa desadvertido para todos los que estaban bailando en aquel momento. No fue hasta que vieron el video de una cámara de seguridad, que se dieron cuenta del aterrador momento. ¿Estaría agradeciendo o era una advertencia? Y finalmente, el puesto número 8 es para un objeto volador no identificado. En muchos lugares del mundo es un fenómeno bastante común ver meteoritos. Estas rocas llegan a nuestro planeta y generan grandes brillos, incluso a plena luz del día, como consecuencia de su choque contra la atmósfera terrestre. Y ahora, existen cientos de videos increíbles de esos momentos gracias a la tecnología. Por ejemplo, eso intentó hacer una mujer, quien detectó un brillo sobre el cielo, sacó su teléfono celular y comenzó a grabarlo. Pero lo que siguió la dejó atónita. El supuesto meteorito de pronto cambia de dirección mientras cae, y continúa descendiendo hasta perderse por detrás de unas gasas. ¿Acaso esto es posible? Poco después, cuando compartió las imágenes en las redes sociales, todos estaban alucinados con lo que estaban viendo. Para la gran mayoría de los usuarios, la única razón posible era que no fuera una roca espacial, sino una nave alienígena. ¿Tú crees que puede existir otra explicación? Mientras intentas averiguarlo, no puedo dejar de preguntarme por la extraña silueta que aparece sobre el techo de la casa, justo cuando la luz brillante pasa sobre ella. ¡Gracias!